Aquí vemos una hormiga culona, como se le conoce en el departamento de Santander. En todos los Andes colombianos se encuentra esta hormiga. En temporada de lluvia, ella sale para hacer nuevas colonias, porque sus colonias son inundadas y para no morir, salen a construir un nuevo nido. Este es un macho, lo conocemos claramente por su color marrón. La hembra es de color amarillo. Los pájaros apetecen mucho su sabor, especialmente de la hembra. El macho no, porque tiene un sabor muy fuerte a ácido fórmico. Ese sabor es repulsivo. Las personas solo se comen las hembras, el culo de las hembras, porque tiene un gran sabor, su sabor es parecido al maní. Vemos claramente que este macho, aquí ha salido de su guarida, para encontrar un nuevo nido. Cuando él encuentra una guarida, que cree que es la que le sirve para hacer su nueva colonia, se corta automáticamente las alas y espera que pase una hembra cerca, para arrastrarla hasta su nido. Si la hembra ve que su nido es un nido apropiado para tener crías, se apareará con él y formará una nueva colonia. De lo contrario, ella abandonará la colonia y se irá en busca de otro macho.